Uno de los problemas que azota a la sociedad actual al presentarse una crisis económica, así como conflictos sociales y persecuciones a la sociedad, es la migración, situación que obliga a los más necesitados a abandonar sus raíces y explorar de manera arriesgada nuevas oportunidades con el fin de mejorar su situación y calidad de vida. Sin embargo, este hecho se ha expandido por todo el mundo, y no solo es problema de unos cuantos, sino al contrario, se ha extendido a la población joven, obligando a menores de edad a alejarse de casa y enfrentar una realidad más fuerte. Durante el último año, más de 52.000 menores de edad provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras cruzaron la frontera a Estados Unidos sin compañía alguna, poniendo en grave riesgo su integridad y quedando vulnerables a que violen sus derechos humanos o caigan en manos de organizaciones criminales. Según datos del ACNUR, tendencias globales muestran que 51.2 millones de personas se encontraban en situaciones de desplazamiento forzado en 2013. Asimismo, los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados internos han superado los 50 millones de personas por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Esta situación engloba un segundo problema, las condiciones en las que se ven obligados a dejar su país, alimentando a las organizaciones criminales como la trata y el tráfico de personas, así como arriesgar su vida por rutas peligrosas. Un foco rojo que cada día se vuelve un desafío para organizaciones civiles y el gobierno, pues se busca respetar los derechos de los migrantes, así como su pronta recuperación para que regresen a su país en mejores condiciones. El Instituto Nacional de Migración reportó que en septiembre de 2013, un aproximado de 6.772 menores de edad fueron deportados por autoridades mexicanas, de los cuales uno de cada seis eran menores a 11 años. Así mismo, se registró que 32.200 personas fueron obligadas a abandonar sus casas en busca de protección en las fronteras de su país u otros estados. Por ejemplo, en México, a enero del año pasado, se registraron 1.783 personas refugiadas en el país, provenientes en su mayoría de América Latina y el Caribe. Ante esta situación, cada país debe prestar mayor atención a las variables que determinan la migración en su población, así como tratar de evitar que los jóvenes y menores de edad recurran o sean obligados a salir de su país, poniendo en riesgo su vida. Para YoInfluyo.com, Liliana Jiménez.